Muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Al final vino mi familia, pues. Hola, ¿qué tal? Ahí está Isaías, mi abuela. Entonces, ahorita vino el carro rojo, ahí está. Hasta apagaron una micro por llegar hasta aquí. No, pues está bien. No son bromas. Entonces, eso es del marido de la hermana de Dicey, trabaja en lo que es en flete. Ajá. En una cuadra, estamos hasta donde está el puntito de arena. Si se dan cuenta, ya está la distancia. Para acá, entonces, ahí sí que no se pagó nada. Entonces, ya vienen preparadas ahí para llenarse. Porque a veces de comer, muchas veces dicen que vayan a almorzar. Ya, digo, ya me he pensado que... Pero yo me he desayunado porque no se ha saltado mi pan. Muy bien, entonces, está bien que entremos, porque ya es hora. Vamos. Ahí está la cumpleañera. Y si está allá enfrente, digo yo, queda más bien. Ah, sí. Pero ahí, como sea. ¿Dónde? Ahí hay que ser cupidito, pues. Aquí va. Entonces, ahí vean. ¿En mi pieza tardaron tanto para hacer esto? Sí, no, pues sí. Lo importante es que ayudó el grupo de la hermana de Dicey, entonces, por eso es que se llevó a cabo. Es nomás que eso, miren, solo tuvo que doy allá. Por el sol. Ella vino aquí, yo mañana voy a ir allá. Ah, sí. Ah, sí, pues mañana el cumpleaños de chico, entonces está bien. Entonces, ahí están los patojos. Va, muy bien, ahí está, entonces. Muy bien, entonces, pasen a la mesa. Ahí viene mi abuela. Ahí viene mi abuela. Siéntese, abuelita. Solo que algo ajustaditos ahí, porque tenemos disponibles dos mesas nomás. Entonces, aquí está. Ahorita los van a servir. Siéntense. Siéntense en su casa, muchachos. Así es, porque así. Ahí está, miren. Hay tortillas. ¿Quieren otra canada? ¿Van a unir otra mesa? Muy bien, entonces, se va a unir otra mesa para ya que se sirvan todos. Porque el detalle es así, muchachos. De que tienen que estar todos, todos. Ah, mojito. Miren, masillas, entonces. Ahí sí que ya quedaron listos. Ahí está lo bueno, miren. ¿Qué dicen acerca de eso? Está excelente o no. ¿Quién come chile de las... ¿Ella? ¿Quién otro? ¿Picante? Nada. Ah. Yo también, pero de eso. Poco, sí. Muy bien. Entonces, ahí va... Sí, pues, entonces, ahí están. Así que se echaron un día antero para viajar hasta aquí, muchachos. Desde ayer salieron muy bien. Quedan muy lejos. Sí, así se ve. Desde ayer de la madrugada venimos para llegar acá. Sí, entonces, se tardaron un poco porque están haciendo compras también ustedes para mañana. Sí. Entonces, hay razones ahí para que... Porque eso de verdad que es... Es un trabajo que cuesta. Imagínense mañana temprano. Mañana tiene que pasar temprano. Ah, sí, también. Por lo menos a las 7. ¿De madrugada? Sí. Desde las... Hasta a mí me despertaron. 4 de la mañana hubo serenata. Ya no me había. Entonces, ahí tocamos la guitarra. Sí, güey, también hubo serenata. Entonces, ahí salió Dyson pijama. Ahí lo van a ver en el video. Entonces, ahí vienen más pociones. Agarren ahí porque no hay espacio para pasar. Entonces, aquí están los primeros. ¿Tienes? ¿Tienes rico, güey? Sí. Ah, güey. Entonces, ahí sí que... Ah, de verdad, ahí también está bien. Sí, va a venir en algún momento. Sí, va a venir en algún momento. Puedo comprar otros regalos. Va a venir mi hermano también. Ah, muy bien. Entonces, va a venir él. Entonces, lo vamos a esperar aquí. Hay otra mesa ahí para unirla. Y no pasa nada. No pasa nada. Sí, porque no estaba nada bien que se quedaran parados ahí. Mejor de una vez entrar. De todas maneras, ellos tienen que comprender. Así que ahí está, Rosita. Sí, hola, amigo. Ven, ¿vienes? Disponible para servir comidas. Me la vencer. Ajá, si quieren una para un restaurante, aquí está Rosita. Ya que en los Estados Unidos ese es el trabajo que hay, Bauncha. Sí. De restaurante. Para Isaías, ahí está. Ahí está, ya está. Muy bien. Aquí vienen más. Ya casi, solo dos porciones faltan. María, ¿verdad? No. Todavía Lola. Está bien. Está cambiando nombre. Así que, solo ya es mi falta aquí. Y Dayana, en unos momentos, ya van a venir. Aquí dos vamos a necesitar porque van a ir Mateo y Dayana. Pues, entonces ya se van a servir ellos también. ¿Qué? ¿Estás rico? Sí. Está exquisito. Es carne, ¿no? Pues, está bien. Ahí viene. Ahí viene. Ya, entonces. No aprovecho. Échenme un vistazo a todos. Échenme un vistazo. Mira para acá. Ahí estamos. Muchas gracias. Entonces, ahí viene. Pásen de una vez. Aquí y ahí para dos. Bien, aquí. Aquí está bien. Entonces, se necesita. Dos sillas. Dos sillas. Dos sillas, Mario, porfa. Dos sillas. Dos sillas. Dos sillas. Dos sillas. Aquí, ven. Queda bien. Bueno, adelante. Bueno. Sí, muy bien. Está bien. Ya voy, sí. Familia completa. Ahí, acomoden las dos sillas. bien va va muy bien entonces así que ya llegaron ellos también ya al final qué dicen mariela tiene más persis ah ya cuidado tortilla ahí todavía ah muy bien sí así es entonces qué qué hizo con qué lo hizo por hacer también a ver cómo fue por qué y ustedes también otro plato hay disponible dice sí también si la voy a también sito todavía quedó ahí quien quiere saber muy bien y quedó la olla todavía sí todavía hay mitad muy bien entonces ahí sí que ahí hay más si queda en otro yumbo pues también se va a traer sí entonces eso no alcanza eso va entonces otro yumbo entonces aquí está mario para cualquier cosa quieren más él vaya a traer y sirve va mario estoy listo para entregar los platos así es entonces para entregar más platos ahí están no qué será que para uno bueno así como yo casi no como no si no importa o algo sí yo con un poquito comida me lleno sí por saber saber qué sería eso ambos estamos igual entonces así que ustedes no tengan pena porque aquí está la escolta así que no se preocupen si viene alguien mario levanta piedras y tira así es entonces comen sin pena sin vergüenza muy bien bueno entonces los voy a dejar ahí que almuercen a gusto nos vamos a despedir hasta la próxima bendiciones gracias 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 ¡Gracias!